Quiero estar en tus brazos Quiero besar yo tu boca Y vivir enamorado Quiero una noche contigo Quiero llenarte de besos Quiero que entrees tu cuerpo Como yo la haré contigo Una noche de amor a tu lado Que te hago olvidar tu pasado Que esa noche empiece de nuevo A sentirme enamorado Quiero ser tu amor Y entregarme contigo una vez Que conozca lo que es el amor A mi lado Quiero ser tu amor Entregando mi piel por comer Que conozcan la noche de amor A mi lado A mi lado Quiero estar a tu lado Quiero estar en tus brazos Quiero besar yo tu boca Y vivir enamorado Quiero la noche contigo Quiero llenarte de besos Quiero que entrees tu cuerpo Quiero que entrees tu cuerpo Como yo la haré contigo Una noche de amor a tu lado Que te hago olvidar tu pasado Y esa noche de amor Y esa noche empiece de nuevo A sentirme enamorado Quiero ser tu amor Y entregarme contigo una vez Que conozca lo que es el amor Que conozca lo que es el amor A mi lado Quiero ser tu amor Y entregarme contigo una vez Que conozca lo que es el amor Que conozca la noche de amor A mi lado A mi lado Que conozca lo que es el amor Que conozca lo que es el amor